Dame un poco de tu tiempo, para que pueda mostrarte lo maravilloso que es estar en mi presencia. Dame un poco de tu tiempo, para que puedas deleitarte con el cantar de las aves, las cuales he creado para alegrar tus mañanas. Dame un poco de tu tiempo, para revelarte ese futuro, que a veces te parece tan incierto, los planes maravillosos para ti y la promesa de que siempre estaré a tu lado. Dame un poco de tu tiempo, para que yo pueda guiarte en el camino que estás siguiendo, y puedas encontrar el propósito para la vida que estás viviendo. Dame un poco de tu tiempo, para que puedas disfrutar de la compañía que todos los días te ofrezco, pero que muchas veces, por los quehaceres de la vida, no tienes tiempo. Dame un poco de tu tiempo, para poder consolarte cuando en tu cuarto a solas, estás sufriendo, por tantas cosas que pasan en la vida, pero que aún no estás entendiendo. Dame un poco de tu tiempo, para que puedas ver las bendiciones que siempre están a la puerta de tu vida, pero que muchas veces, no te das cuenta o pronto lo olvidas. Dame un poco de tu tiempo, para que podamos estar juntos en compañía, platicando de todo lo que te aflige, pero también, de todo lo que te da alegría. Dame un poco de tu tiempo, no solo por obligación y solo por un momento, sino de ahora en adelante, para que comprendas que soy quien te da la vida y el alimento. Dame un poco de tu tiempo, para que te muestre el gran amor que siempre he tenido por ti, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, porque yo te formé y te bendecí. Dame un poco de tu tiempo, pues hay tantas cosas que siempre te cuido y bendigo, donde sea que vas, que espero que vuelvas tu mirada a mí, y en tu corazón me dejes entrar, solo por un instante, y yo cambiaré todo lo que tenga que cambiar. Dame un poco de tu tiempo, no solo ahora, sino todos los días, en los que tengas aliento, porque es reflejo de que estás vivo, y esa es la mayor bendición, que debes tener siempre, en tu pensamiento. Dame un poco de tu tiempo, dame un poco de tu tiempo, y nunca más volverás a sentirte solo, y no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo, y mi vara y mi callado, te infundirán aliento. Porque yo te he examinado y conocido, he conocido tu sentarte, y tu levantarte, he entendido desde lejos tus pensamientos, y sé por lo que estás pasando, por eso te pido, dame un poco de tu tiempo, que yo estaré contigo, donde quiera que vayas, en todo momento. Tienes tiempo para Dios, ya no huyas más de Dios, nuestro Señor solo quiere darte sus bendiciones, porque te ama, eres especial para Él, y tiene grandes planes para tu vida. Tan solo, dale tu tiempo, que Él ha de mostrarte todo, lo que guarda para ti. Dios te bendiga y guíe. Vos, Meluna